Sí, entró en el orden del día el tratamiento del proyecto de resolución solicitando la interpelación al jefe de gabinete, que se hiciera presente en estos días también para conversar con los concejales sobre los pedidos de informes, pero evidentemente no se está buscando información, sino lo que se está buscando es a través de este mescanismo en días preelectorales, tal vez buscar algún tipo de rédito político. La verdad es que los pedidos de informes, que son 103, están respondidos en un 85%, hay un poquito más de un 15% que hay que terminar de responder, todos fueron respondidos en tiempo y forma, y hemos dado explicaciones acá en el recinto de la demora de algunos de los expedientes, han venido los funcionarios a explicar por qué algún que otro expediente pasaba por varias áreas para responder, evidentemente, pero hay un sector político que no le interesa la respuesta, sino que lo único que le importa es buscar un provecho preelectoral. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a debatir el tema, lo estamos debatiendo en el recinto, después va a faltar la votación, pero bueno, lo importante es que de cara al vecino, de cara a la gente, se está dando la votación. ¿No será además de esto un proyecto presentado junto a la concejal Eliana Yuchoy? ¿No gustaría que nos cuentes de qué se trata y qué consiste este proyecto? Sí, tiene que ver con una idea de crear un consejo educativo laboral, reunirnos con los sindicatos, con las cámaras de empresarios y con el sector educativo para, entre todos, definir una currícula que le permita a los jóvenes realmente salir del sistema educativo con grandes posibilidades de obtener un empleo. El fin va a ser expresar en una mesa multisectorial las condiciones necesarias del egresado para hacer una generación de empleo genuino. Definamos entre todos la currícula, podamos aportarle al Ministerio de Educación y que salgan trabajadores formados. Cada vez es más exigente el mercado laboral, antes era con la primaria, después hasta tercer año, después la secundaria y hoy vemos que va creciendo la exigencia. Bueno, que el empresariado, que el sector productivo, que el sector comercial nos diga a nosotros qué tipo de trabajadores tenemos que formar y junto con este consejo multisectorial educativo laboral, poder crear las condiciones para favorecer la generación de empleo y que los jóvenes que egresan de los institutos, de las técnicas, de la Escuela de Arte de Oficio, tengan rápida salida laboral. Decía vos, de la Escuela de Arte de Oficio también se trabajaría en conjunto con la salida laboral, con lo que se puede estudiar ahí. Sí, vos fijate que en la Escuela de Arte de Oficio no hay cursos de 3 meses, son actividades anuales, es un curso de entrenamiento que dura un año. Entonces, bueno, ir vinculando a esos 20, 30, 40 egresados de una materia determinada con el ámbito laboral. Este consejo multisectorial viene a hacer a eso, decir, bueno, acá me están egresando 50 herreros, ¿cuáles van a generar un microemprendimiento y cuáles se van a insertar, por ejemplo, en talleres mecánicos, en repuesteras de camiones, etcétera. Esto es de lo que se trata el fomento a la generación de empleo.